muy bienvenidos un nuevo segmento de información hoy 29 de diciembre de 2019 hoy es domingo y bueno pues vuelven a salir informaciones tenemos que sacar vídeo porque esto no para de dejarnos con la boca abierta sánchez está ahora mismo contra las cuerdas damas y caballeros contra las cuerdas acaba de salir la noticia y vamos a comprobar que es totalmente cierta de que interior el ministerio del interior repito marlasca el ministerio del interior falseó los pasaportes de los geo que fueron a bolivia a neutralizar a testigos clave contra podemos contra la gente con la cual está ahora mismo pactando nuestro presidente en funciones aquí tenemos los pasaportes expedidos con la fecha que cita el artículo y con el objeto de ser personal de seguridad también se puede leer aquí de la embajada en la paz estas personas han formado parte de este operativo de asalto fuera de nuestras fronteras en suelo boliviano para sacar a la gente y además esto es brutal porque se está desmontando toda la operación que como todo lo que hace sánchez es chapuzas y se le ve pero claro nosotros aquí como que parece que no pasa nada pero en suelo boliviano y más después de haberse sacado morales de encima de sacar a ese sátrapa ese asesino a ese narcotraficante por cierto lo de asesino y narcotraficante lo dice él lo dice él hay vídeos donde él se van a gloria decir los movimientos sociales me dijeron que como tal y yo no entendía como un narcotraficante un asesino podría ser presidente de acuerdo él hablando del mismo pondré intentaré recoger la información y colocarla aquí en el vídeo pero la verdad es que escuchar a evo morales falta tener paciencia porque duerme a las vacas acepté porque había un congreso especialmente elemento campesino indígena originaria era en potosí después de aceptar retornando de potosí a cochabama me arrepentí y pensé como como un narcotraficante un asesino podría ser presidente pero de todas formas lo impresionante es que aquí tenemos desglosado todo el enjambre este de mentiras le han pillado con el carrito de los helados al ministerio del interior se está destapando absolutamente toda la operación y ya nos hicimos seco de hecho el vídeo anterior tenemos las declaraciones íntegras que hizo tuto quiroga en las cuales bueno pues hablaba de cómo se había parado a todos estos encapuchados los propios vecinos les habían parado porque los propios vecinos que tienen esa conciencia se ha activado socialmente porque los propios vecinos están activados esto es de lo que se trata así se ejerce la democracia en un país la sociedad civil debe de estar activada y no debe de delegar este tipo de defensa de la libertad de su país en ningún tipo de fuerza las fuerzas están obviamente para cumplir con su deber pero la ciudadanía debe de hacerlo cuando no lo hacen las fuerzas eso es así de obvio y ahora me viene a mí la pregunta de qué es lo que vamos a hacer en españa porque esto es lo más grave con diferencia que hemos hecho en muchísimo tiempo una injerencia armada en suelo extranjero que ha desatado una crisis gravísima con bolivia totalmente gratuita va a haber gratuita desde desde el punto de vista de los intereses de españa gratuita no desde los intereses de formar pacto de pedro sánchez y de podemos ignoro lo que estén ahora mismo realizando en el resto de partidos he visto que desde las redes sociales que es el principal foco de información de box si están pidiendo explicaciones si están activando y movilizando y me imagino que no se van a quedar ahí o sea esto es gravísimo estamos ante uno de los hechos más graves más traidores incluso a la mismísima democracia que podíamos que podíamos perpetrar es difícil imaginarse algo más deleznable algo más asqueante y algo más antidemocrático el papelón que hace españa pues es el papelón que hace españa repito nuestras vergüenzas de momento las tenemos de fronteras para adentro con seres como como esto como como lo que tenemos ahora mismo en funciones pero ahora claro en plan mosad realizando operaciones armadas sin la autorización del país en las cuales se hacen y encima contrario a los intereses de ese propio país porque esa gente esos ex ministros de bolivia están en la embajada de méxico que habría que hablar también de amlo ese loco peligroso sirviendo a los mismos intereses que sánchez están huyendo de la propia justicia en bolivia es decir no sólo estamos haciendo un atentado contra la soberanía de bolivia sino contra sus intereses y bolivia ha demostrado tener más respeto por la democracia que españa porque bolivia en un momento dado en un momento de tumultos en un momento de historias como el que acaban de vivir como el que acaban de vivir pues entran a la embajada por muy embajada que sea como ha pasado tantísimas veces en tantísimos conflictos y hubiesen sacado a estas personas y las hubiesen puesto a disposición de la justicia ellos en su propio país han tenido mil veces más respeto democrático que españa estando fuera y encima atentando contra los intereses de bolivia hemos hecho el papelón del siglo si decir a mis compatriotas españoles que tranquilos que sabemos de sobra que aunque obviamente bolivia tiene que reaccionar diplomáticamente con la dureza diplomática con la que está reaccionando ellos han estado años sufriendo a evo morales es decir ellos saben que una cosa es pedro sánchez y otra cosa los españoles pero obviamente tienen que desenvolverse diplomáticamente tal y como lo están haciendo y nos están haciendo el favor del siglo porque gracias a este tipo de cosas se le está quitando bueno es que no es que se le esté quitando la careta se le ha caído todo ya por si alguien tenía dudas de lo que es sánchez de lo que es este ejecutivo en funciones y de lo que es podemos ahora lo digo de verdad la pelota no está en el tejado de bolivia la pelota tampoco está escuchenme bien tampoco está en el tejado de españa la pelota está en el tejado de la ciudadanía de españa de las instituciones de españa de la sociedad civil española está en nuestro tejado caballeros está en nuestro tejado sánchez debe caer ahora debe caer debe dar explicaciones los medios del sistema como lo país han intentado modificar esto y explicar que era una visita de cortesía una visita de cortesía caballeros con este operativo armado por geos intentando asaltar encapuchados venga por el amor de dios por el amor de dios es que pido de verdad pido inteligencia al mentir pido inteligencia al mentir porque es que nos están tomando y esto es ya de largo nos llevan tomando por idiotas desde hace mucho tiempo pero ya sin esforzarse y se han creído que que con esto que iba a tragar bolivia pues no está demostrando ser un país serio un país serio y nos están haciendo repito un grandísimo favor porque ellos se han quitado de encima a esos indeseables y lo quieran ver o no nos están ayudando como no hemos sido capaces nosotros de hacerlo de quitarnos los a nosotros así que vamos a ver qué es lo que pasa aquí vamos a estar informando nos vamos a estar haciendo eco y por cierto muchísimas gracias a los compañeros de ok y diario porque están haciendo una labor informativa como a mí me recuerda muchísimo lo que estaba haciendo en su día cuando el mundo era el mundo y cuando pedro jota era pedro jota que que ni el mundo es ya el mundo ni pedro jota es pedro jota obviamente son todo lo contrario pero bueno que esto es una labor de investigación y esto es porque ok diario les han dicho de todo y yo creo que es de justicia reconocerse porque vaya labor informativa bueno pues dicho esto en la descripción de este vídeo de youtube están los enlaces mencionados tanto a este artículo de ok diario como los links para seguirme redes sociales mandarme información enlaces también de donaciones paypal y patreon para quien quiera contribuir con el proyecto de libros 2.0 y si quieren seguir enfadados no duden en darle like a este vídeo suscribirse al canal que yo prometo seguir dándoles el berincha a cambio tendremos una oportunidad viva españa' un abrazo amigos